Acuerdas en el altar Nuestro miedo dejarnos ir Nuestro amor siempre será Y no me olvido de aquel ayer Comprendo, sigues viviendo Sigues tu vida Te esperaré juntos Siempre juntos Allá en el cielo Yo te deber Juntos Siempre juntos Vive tu vida Sigue viviendo Te esperaré Y ahora no tengo tiempo Solo te pido Que seas feliz Que seas feliz Acuerdas en el altar Cuando juramos Hasta el morir Nuestro amor siempre será Y no me olvido No me olvido de aquel ayer Comprendo, sigues viviendo Cuando sigues tu vida Cuando sigues tu vida Te esperaré Te esperaré Juntos Juntos Siempre juntos Allá en el cielo Yo te deberé Yo te deberé Sigue tu vida, te esperaré Juntos Sigue tu vida